¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Con la chela arriba! ¡Con la chela arriba! ¡Con la chela arriba! ¡Vámonos para la cámara chambera! ¡Vamos a velar! ¿Dónde está la nueva era? ¿Dónde está la pinche nueva era? ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Que suene! ¡Pura pitufisa! ¡Pura pitufisa! ¡Pura psicodoso! ¡Pura psicodoso! ¡Llegó el aniversario 29! ¡Todo el PML! ¡Ya llegó el pinche Kirris! ¡Que como chingan Kirris! ¡Conocen pedas que no chingan! ¡Cachorro! ¡Perro! ¡Loto! ¡Manuel! ¡Belichón! ¡Echando! ¡Lechugas! ¡Junior! ¡La ley mexicana! ¡Chiquita de bros! ¡Todo la vano para el Kirris! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡A ver tú! ¡Échate algo pa' bailar! ¡Para la pinche fama de New York! ¡Beto Godínez! ¡Charlie Ruiz! Miguel García Las que me espaldaron Entre tangas y cazares Llegaron los más cogelones Seguidores Puro poderoso Puro poderoso Ese es Happy Money Mexiquín Chismas Famoso Olivares Noni Huevara El Uy Hoy el Rosas Ryan Es un traquín Chicas poderosas Llegó la Diana Esa Shory Bebecita Elena Ana Ramírez Puro poderoso Puro poderoso Marcos en vivo Venga los camores Mal padrino Power La madrina Arlena Esa Graciana Jumia Latina Mi compadre Josué Y el más grande de la banda Esa es Pijas Que suene Dale estilo Dale sabor El sonido que toca chido Abajo Arriba Se motiva Echale Luis Pura fama De Nueva York Puro Nueva York Puro Nueva York Gasper Canelo Gasper Martínez La cámara chambera Congo Latino Sonidero Sonidero presente El rey De la Juntui Que suene Ya mandó saludos Abran paso Déjenme pasar Mis saludos quiero mandar Inconfundibles Acaban de llegar Rudy Javi Skipper Jerry Oso Sato Gavés Dice porque mi saludo Voy a escuchar con sonido Luis Para mi amor Arlena Atentamente el power Puro San Juanito Puro San Juanito Chinanda Puebla Venga para Nacimos y crecimos Algún día veniremos Mientras eso pase Puro Inconfundible Puro Inconfundible Rudy Javi Skipper Oso Jesse Lezua Gato Galdés La Tizzi Esa Pechita Famoso color Javi Siempre el sonido twist Puro Inconfundible Toda la fama de New York El sonido twist Eres el chingón El chingón Te venimos a apoyar La fama de New York Charlie Ruiz Gaster Hasta Los Ángeles California Ortega Panchito Es el latino canelo Misterioso Miguelito Miguel García Échale madraso Siempre el sonido twist Toda la fama de New York Hoy, mañana y siempre New York Lular Tui, tui, tui Toda la fama de New York Lleganos, venimos en Quiz Palas Llegamos Puro Villanote Puro Villanote Organización Magia Solera Vamoso Pocho Maripositas Soto Morales Soto Mollequita Charlie Amigo Chau Miracote Fantasmo Sequi Boy Échale madraso Ya presenta el ente mágico Morales El mero, mero internacional Roja, roja, roja ¿Sabes? Soy como Pacho Villa Defintiendo a mi gente Ya te la sabes Chivo, Bonnie Todo Quills Toda la veintisiete La pobre Nuevamente Víctor Zulazar Puro Villanote Y el villano mayor Gracias, Jami Fabián El Junior El Chuy El Jerry El Tese Y el Guido El Junio El Dale El Juárez Calipas Ahí, güey